¡Suscríbete! ¿Y qué te escuches me cosa bella? El Frank? Lo que yo siento por ti Mami Quiero rayos de azul y ve cómo se polvo y voy cómo se polvo Quiero rayos de azul con rano en la arena y ve cómo se polvo …т Cuevura, vale Moreno Mamita Loca Cosita Linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comértelo un poquito a poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!